Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del Estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua. Y Chihuahua es nuestro. La mañana de este lunes se reportó un menor lesionado en uno de los dedos de su mano, debido a que fue aplastado por una de las puertas del camión número 019 de la ruta troncal. Que en el momento de bajar por la puerta trasera, fue cuando cerró la puerta y le agarró uno de los dedos al menor, ocasionando que este casi se amputara de inmediato, por lo que acudieron al lugar paramédicos de Cruz Roja, para tratar de salvar el dedo del menor, así como para trasladarlo a un hospital. ¿Cómo se va? Informe. El diario.